Willy Castro Willy Castro en el más extremo Bienvenido muchachos Un placer hermano Willy Castro, el cantinero Cuéntame Willy Contento de estar aquí Michael Contentísimo de poder estar aquí nuevamente Compartiendo con ustedes y compartiendo con tanta gente linda De Estados Unidos que están ahora mismo Pegados tras el monitor Que les manda el saludo en este momento Hay tanta gente que saludos para todos en verdad que si Cuéntanos como esta la carrera en el área musical Las presentaciones, las actividades Estamos trabajando muchísimo, gracias a Dios Gracias a Dios la cosa está marchando muy bien Estuvimos el jueves pasado en el concierto de la gala de la bachata En el Hotel Jaragua Fue todo un éxito, gracias a Dios Y ahora estaremos, si Dios lo permite La primera semana de mayo Estamos en Europa, luego estamos en Estados Unidos Y seguimos trabajando El mega bachatazo 2012 en Curacao, 27 de mayo Si Dios lo permite, Willy Castro Y dos bacheteros más Mira, yo realmente lo que tengo es una petición Primero una pregunta Y si es negativa, entonces una petición ¿Vas a ser señor cantinero? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, lo vamos a hacer Ah, ok, pues lo que te iba a pedir era que si no lo iba a hacer Que me cantará un poquito, pero está bien Está bien, ok No, no vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Regálame cinco segundos nada más Déjame ponerme un poquito serio Para poder decir lo siguiente Queremos que cualquier farmacia que tenga este medicamento Cualquier importadora de medicina que tenga este medicamento Por favor, comunicarse aquí con el grupo Telemicro Solicitamos con urgencia para un paciente que padece cáncer El medicamento Gensar Gensitavina AMP Repito de nuevo, por favor Gensar Gensitavina AMP Por 200 Así es Por 200 miligramos Cualquier persona que tenga información sobre la existencia de este medicamento Marcar el 689-0555 O sea, Telemicro En la extensión 4107 Lo voy a decir por último, ve ya Atención, mírenlo aquí Necesitamos de manera urgente este medicamento Es el Gensar Gensitavina AMP Por 200 Marcar por favor el teléfono 689-0555 Extensión 4107 Urgente Alguien que pueda hacer ese favorcito De decirnos sobre la existencia de ese medicamento Y recordar que puede, eso puede significar salvar una vida Así es Claro que sí Despertamos esos corazones solidarios Y volviendo aquí Cuéntanos sobre los contactos y todo lo demás Bueno, bueno El cantinero Primeramente se me pasó también Estaremos en Aruba Junto con Lisandro Tamora Allá en Aruba Eso es en A final de junio Una sola presentación allí Y la gente de Antigua Edwin Edwin Familia Que está por allá trabajando en Antigua Que estaremos por allá próximamente otra vez Para contacto 809-773-8628 Como tú andas mucho por esas islas del Caribe ¿Tú has probado o alguno de tus músicos Una sopa de iguana? Sí, claro que sí En Curaçao ¿Tú lo has probado? En Curaçao, sí Bueno Llegamos a la parte final de este espacio Nos reencontramos mañana Si Dios quiere chicas Bueno Jimena publicidad en Estados Unidos Jimena publicidad Si tú has probado una sopa de iguana Que está en Curaçao Usted no sirve para nada Bueno Nos reencontramos mañana Él no va a hacer ahora un tema de promoción El tema que está sonando en la radio Y al final, señor Cantineros Muchachos Entonces despedimos al ritmo de bachata De esta edición de Extremo a Extremo De Extremo a Extremo El programa que llevó para quedarse Ya lo ves, si lo vivimos A pesar de tu vida A pesar de tu mala fe Sigo aquí Que te ves fatal Por más maquillaje que use No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que use No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y aunque no lo ves De veras 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 Oye Oye Ven Esto me gusta Aquí ven Es publicidad Y al importado Rojo de la Cruz Dale Dale Seguro Rojo Ya lo ves Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Tanto lata Aunque a veces Se acalambra mis ganas Que a veces No tengo Ni que comer Pero afortunadamente Duermo muy bien En cambio En cambio Tú De veras Que te ves Fatal Por más maquillaje que use No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada Se te puede notar Por más maquillaje que use No lo vas a ocultar No lo vas a ocultar Y en cambio